Hola, ¿qué tal amigos y amigos de Pasión Fortinera? Estamos acá en un nuevo programa, lunes a las 20, como siempre nos encontramos en nuestro canal de YouTube, en un programa más de Pasión Fortinera con toda la información que tenemos sobre nuestro querido Vélez Sárfiel. En una semana particular, creo que estamos todos los hinchas de Vélez, hinchas, socios, medios, estamos todos atravesando un momento en el cual nos tiene bastante enojados por la actualidad que nos brinda el fútbol de Vélez. Entonces, por suerte, el programa es lunes, porque si el programa hubiese caído miércoles a las 21, 22, cuando terminó el partido en Guayaquil, después de la derrota 3-1 de Vélez y la eliminación posterior del Fortin por Copa Libertadores de América, hubiese sido un poco más crudo, creo yo. Acá no es tiempo un poquito de calmarnos, de relajarnos, de volver a sufrir, porque ayer sufrimos otra nueva derrota, entonces quizás lo dejamos de lado. Prefiero arrancar hablando un poquito con lo que fue la eliminación de Vélez por Copa Libertadores de América, que es lo que verdaderamente le importa al hincha. Aunque hay muchos que no lo crean, y hay muchísimas personas, incluso dirigentes, y dirigentes de alta gama de Vélez, los que se sientan en la mesa chica, que toman decisiones. Aunque no les importe, y aunque realmente crean y subestiman al hincha de Vélez, con que piensan que van a estar conformes. ¿Conformes de qué? No sé realmente conformes de qué, pero el anuncio de, bueno, mirá cómo estábamos hace unos años, mirá cómo estamos ahora, mirá lo que peleamos, mirá lo que peleamos ahora. Bueno, nada, yo pienso que es subestimar al hincha de Vélez, y hablo de una buena parte de la comisión directiva, sobre todo de aquellas personas que toman realmente las decisiones en nuestro club. Esto de subestimar al socio, todo el tiempo se da por lo mismo, subestimar al hincha, subestimar al socio, hablar por hablar, pensar que, prometer por prometer, hoy, que la palabra ya no tiene ningún tipo de valor. Y lo digo en general, no lo digo solamente en el fútbol, porque acaban de pasar unas elecciones y todos vivimos lo que fue el proceso interno del club atlético Vélez Arfi, en el cual nos encontró con un oficialismo que volvió a ganar, por supuesto, y bien merecido lo tiene, con la gran mayoría de cosas bien hechas que hemos marcado que han hecho, pero también con promesas al corto plazo que todavía no han cumplido, que todavía no han cumplido. Y hablo más allá del fútbol, hablo más allá del fútbol, hablo de un cambio de imagen, de un cambio de estética que se ha prometido y que ni siquiera se ha iniciado. Pero más allá de eso y al margen, yo pienso que se subestima al hincha de Vélez. Pienso que gran parte de la dirigencia subestima al hincha de Vélez. ¿Por qué lo digo? Porque piensa que el hincha de Vélez está conforme. Porque piensa que el hincha de Vélez está contento de haber llegado donde llegó y que no pase nada más. Piensa que el hincha de Vélez jugó por jugar los octavos de final de la Copa Libertadores y se perdió, y bueno, cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan, cosas que pasan, como si el escudo que tuviera en el corazón fuera tan chico como su capacidad de razonar a la hora de tomar decisiones. Porque realmente no lo puedo comprender, no lo puedo comprender. Ninguno de nosotros que estemos acá o ninguno de ustedes que estén escuchando ahora Pasión Fortinera, que nos estén viendo, puede estar conforme con el papel que hizo Vélez en esta Copa Libertadores de América. Y miren que nosotros hemos hablado, ¿no? Hemos hablado. Y a veces es cierto, a veces hablamos de más, a veces usamos palabras por demás. Ahora me voy a pelear con el ruso, me voy a pelear con Gonza, bueno, con Mauro Vinovino, si no me hubiese peleado. Porque digo, con la cantidad de cosas que tiene para decir con respecto a este Vélez. Yo pienso que se subestima mucho el hincha de Vélez. No estamos conformes. Quiero volver a ganar algo, viejo. Escuchaba el otro día la editorial cruda, ¿no? Que realizó el amigo Kevin Ternabasio en el Grito Vélezano una vez que terminó su transmisión de Vélez. Y me sentí en esa misma posición. Estábamos todos pensando lo mismo. Hervíamos, hervíamos. La bronca que teníamos. Era increíble. La eliminación de Vélez es absurda. Absurda. En serio lo digo. Es absurda. Vélez tuvo tiempo para prepararse. Vélez pierde a los jugadores fundamentales en el mercado de pases. No lo regresa por ninguno para el partido de los octavos de final frente a Barcelona. Y encima termina cediendo a Thiago y a Ortega. Que más allá de eso, yo pienso que hay que cederlos, ¿no? Yo pienso que hay que cederlos. Pero amén de eso, Vélez no consiguió ningún reemplazo. Porque yo creo, realmente, que así como subestiman al socio de Vélez, subestimaron una llave de Copa Libertadores de América. Y es lo peor que podés hacer en este torneo. Es lo peor que podés hacer en una Copa Libertadores de América. Es subestimar a un rival. Es lo peor que podés hacer. Preguntale a Boca o a River cuando enfrentaron a Independiente del Valle, que parecía que se lo llevaba por adelante y terminaron quedando iluminados. Lo vemos edición a edición en Copa Libertadores de América. Lo peor que podés hacer es subestimar una llave. Vélez creyó, Vélez creyó, la comisión directiva, el departamento de fútbol de Vélez, creyó que sin estos jugadores, y aún cediendo a Thiago y a Ortega, le iba a ganar a Barcelona de Ecuador. Iba a pasar de fase. Y no es así. Tenés que prepararte. Tenés que traer jugadores. Yo lo lamento. Y lo lamento también si no están de acuerdo gente, personas, incluso gente que respeto muchísimo de otras partidos políticos en Vélez. Lo lamento. En Vélez hay que traer jugadores si es que quieren pelear las cosas en serio. Si es que queremos pelear las cosas en serio, tiene que haber un proyecto futbolístico en el cual incluya traer jugadores. Bancamos muchísimo a los juveniles. Bancamos muchísimo a los pibes de Vélez. Siempre lo vamos a decir. Pero si vos querés ganar un torneo continental, no te alcanza. No te alcanza. Vélez creyó. Vélez subestimó una llave de Copa Libertadores de América ante un rival que parecía inferior. Y aún sin su número 10, aún sin Díaz, el número 10 de Barcelona, que fue la manija del equipo ecuatoriano en el principio de la Copa, fue más que Vélez. Muchos que Vélez. Vélez no se encontró en el partido. Vélez no se encontró en el partido. Voy a hablar en detalle del encuentro, de los errores, de los horrores. Después vamos a hablar del partido central. Quiero hablar del técnico. Pero más allá de eso, Vélez subestima una edición de Copa Libertadores de América. Porque a vos se te van cuatro fundamentales. Y a los que traes, los traes tarde. Los traes tarde. Muy, muy lindo lo de Jara. Me gusta Jara a mí. Realmente me gusta. Me parece un buen jugador. Pero ¿qué hacemos con Jara ahora? ¿Qué hacemos con Jara ahora? ¿De qué sirve Jara ahora? No me sirve de nada. De nada. Un jugador que, si ustedes piensan en serio que Jara va a cobrar el sueldo de un jugador mil, puede haber jugado tres temporadas en Boca. Estamos todos equivocados. Cuatro temporadas en Boca. Estamos todos equivocados. Estamos todos equivocados. No va a cobrar dos pesos, Leo Jara. Me parece un buen futbolista. Me parece un buen futbolista. Pero está Tomás Guidara adelante. ¿Sí? Tomás Guidara adelante. Le hacés un contrato por 16 meses y Guidara no sé si lo vas a poder vender en diciembre. Muy lindo el Ampe. A mí realmente en lo personal no me gusta como ataja el Ampe. Pero está bien. Trajiste un arquero que estaba jugando a Copa Libertadores de América. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? Llegaron tarde. Llegaron tarde. ¿Por qué llegaron tarde? Porque arrancaron tarde. ¿Cierran a Enzo Martínez al final del libro de pases? Cuando al principio hiciste una oferta por Merola, por Meroya, el defensor de Huracán, hay cosas que no cierran. ¿40 días para cerrar un defensor central? ¿O solamente estaban buscando defensores centrales que estén representados bajo la misma persona? Si no, no se explica. ¿O realmente no buscabas un defensor central? Evidentemente se ve que sí. Vélez necesitaba un defensor central. Hay cosas que no se explican. Vélez subestimó una llave de Copa Libertadores de América y para mí es vergonzoso. Fue un fracaso lo del otro día. Fue un fracaso. Yo no me conformo con jugar las cosas nada más. Yo quiero ganarlas. Quiero ganarlas. Estoy cansado. Estoy cansado de conformarnos. Estoy cansado de que me hablan del pasado. No quiero que me halen más del pasado. Ya está. Ya está. Listo. Ya está. Sirvió para una elección. Listo. Ya está. Listo. Listo. Yo no me conformo más. Quiero ganar las cosas. Quiero ganar las cosas. Y así como digo esto, digo lo otro. Yo soy el primer pelegrinista. Así como hablé con Sebastián Auro del otro día, que le mando un abrazo grande, si es que está escuchando y viendo esto, puso la frase de él. Yo soy el primer pelegrinista. Soy el primero en decir y marcar los errores de pelegrino. Soy el primero. Hay cosas que no me han gustado en los últimos dos o tres partidos. Pero las estadísticas siguen avalando a pelegrino. Y yo, yo, yo me quedo en este proyecto con Mauricio Pellegrino, con Mauricio Pellegrino y con otro manager que se mueve un poquito más rápido. Yo prefiero hacer así. No hay ningún entrenador que estemos pensando que pueda ser más magia de la que está haciendo el flaco Pellegrino hoy. No hay ningún entrenador que pueda pensar en este momento que va a ser más que el flaco Pellegrino hoy y cortar un proyecto en la mitad. No hay. No hay. Después lo debatimos. Después lo discutimos. Pero no hay. No hay nadie que tenga la identidad que tiene el flaco Pellegrino hoy en Vélez que sí le puede recriminar los cambios que hizo en Ecuador. Le puede recriminar el equipo que paró ayer, que le dio para vosotros. Horrible. Horrible. Le vamos a hablar ahora. Pero no tengo más que agradecer y seguir por este camino que me parece que puede funcionar. Soy el primer Pellegrino y yo lo banco Pellegrino. Ahora donde todos le van a caer y yo lo voy a bancar a muerte a Pellegrino. Porque es Vélez. Porque Pellegrino respira a Vélez. Porque salió campeón del mundo con Vélez y porque tiene capacidad. Porque son dos cosas que hoy carecemos. Identidad y capacidad. El flaco Pellegrino se tiene que quedar en Vélez más allá de que algunos pidan la renuncia.